Ya no estás Cuervo tu cara Ya no estás Más que nada Ya no estás No es tu recuerdo Ya no estás Ya no te importa No es tu recuerdo Me acompaña Nos tu recuerdo De poca pasada Nos tu recuerdo No volverá Nos tu recuerdo No volverá Ya no estás Ya no estás Tener su suerte No te quiera creer Y aquí No importa Pero aquí No te quiera No te quiera No. No es tu recuerdo Me acompañará Los dos recuerdos No vale nada Los dos recuerdos No volverá Los dos recuerdos No volverá Gracias por ver el video